Hoy llegamos al devocional número 8 y su título es La Trinidad en la llegada del Rey. Vamos a seguir meditando en la Navidad. Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Esto lo vemos en Mateo 1, 20 al 21. Bien, he tenido la oportunidad de ver películas donde la trama presenta a un rey ilegítimo malvado que es derrotado sorpresivamente por el hombre humilde de la aldea que luego es revelado como el rey legítimo. De una manera infinitamente más grande, Mateo nos muestra como el rey legítimo de todas las cosas es el Cristo encarnado, verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. El Evangelio de Mateo inicia con una genealogía que enlaza a Jesús con la dinastía de David y nos muestra como él es el rey prometido en el pasado. Cosa que nosotros podemos ver en segunda de Samuel, capítulo 7, que reinará eternamente por la intervención del Dios trino. El Hijo de Dios vino para cumplir la misión de redención impulsada por el Padre y empoderada por el Espíritu Santo. Es preciso señalar que Mateo no muestra una fábula sobre la llegada mitológica de un rey. Su objetivo es presentar la intervención milagrosa, real, de un Dios trino a favor de su pueblo que está necesitado de un rescate de la esclavitud del pecado. Mateo nos narra como Dios padre envía un ángel para comunicarle a José que la criatura que María lleva en su vientre fue engendrada por el Espíritu Santo. Pocos pasajes de la Escritura de la Biblia pueden llevarnos a una adoración tan profunda como ver al Dios trino actuando con tal misericordia por amor a su pueblo con el propósito de traer a nuestro rey que nos salvará por consiguiente cuando vemos la gloria del Hijo de Dios en un pesebre al venir a este mundo para salvarnos también debemos ver la presentación de la unidad de la Trinidad en el comienzo de una misión de rescate. En esta Navidad, ¿cómo agradecerás a Dios por la obra que cada persona de la Trinidad en tu salvación? ¿Cómo? ¡Gracias! ¡Gracias!